Con este tema quiero saludar a los impactantes de la Unión Soridera Monseñor Igna Chica de la Salsa Vamos a hablar uno de los temas de besito de la casa De los éxitos de la señora amiga Monseñor Igna Chica de la Salsa Y un tema súper, súper especial, señoras y señores Uno de los temas del señor Jorge Tosquí Vamos a hablar el tema que nos dice la cumbia, la cumbia pavae Uno de los temas de besito que hoy lo vamos a presentar en este programa, sí señor Este tema tiene ritmo y tiene sabor de cumbia Vamos a hablar este tema del señor Jorge Tosquí El tema se llama la cumbia pavae Tiene ritmo y tiene sabor de cumbia 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 Uno de los temas que no pasa de moda, claro que sí El tema que hoy corregido y ambientado con un nuevo arreglo súper especial del señor Jorge Tosquí El grupo de los chumbia pavae Tiene ritmo y ambientado con un nuevo arreglo súper especial del señor Jorge Tosquí Tiene ritmo y ambientado con un nuevo arreglo súper especial del señor Jorge Tosquí No te confundas La cumbia pavae Tema de los discolores Para los embasantes El unión solidaria Siente el cambio Tema de los botones Hacienda en ese momento Porque vienen las luces Ferme la rueda Tema de estreno Hacienda en ese momento Y buenos chupentones Y monsayura y la chica de la salsa Siente el cambio Usa este ritmo Para mis reinas impactantes Para Lidia, Dianet, Marislas, Andrea, Nina, Nati Y para la reina Sanz Las chicas impactantes Oye el sabor Para la tigre manía La cumbia pa' él Sube el máster Se queme la consola A Santa Lupita la Bella Para Monza y Ayr Y sin nación Sanz Oye el sabor La cumbia con chiquicha La cumbia pa' él Y ahora suena Sonido Tati Oye el sabor Oye la cumbia Con el sonido carrusero Ramiro Carrera Oye Siente el cambio Porque Tatsuki Y los chupetones El ritmo que te hace bailar Cosas Bailar Cosas Bailar Con quien Sonido Tati Y los estudios Torfeo Records Adiós Se escucha Mmm Que chupetones De Jorge Toski Oye Oye Monse Y ahí Como A Santa Lupita la Bella La cumbia sabrosa Para los pitugos Lleva ya Para publicidad Es más que oscura Lleva Ja Tumbae Lleva Y lo oye Poluquita la Bella Y se van a sor Y la cumbia